Mi mamá fumaba cigarrillos. Y descubrir eso fue el primer misterio que yo resolví. ¡Ay, carajo! ¡Hola, nena! Mi mamá escribía historias de misterio. Y desde ese día me daba pequeños misterios para resolver mientras ella trabajaba y fumaba. Como el caso del jugo creativo perdido. Pero eventualmente maduré y empecé a buscar mis propios misterios. Claro, tú eres un idiota, papá, pero yo era... ¡Ay, carajo! ¡El libro! ¡Mijo, que era tiempo! ¡Ay, Dios!